Aquí continuando con nuestra querida Becky, que nos quedamos pendientes con Patricia Martínez, ¿verdad Becky? Que nos estaba hablando de su hija, la señorita de 21 años que está en depresión. ¿Qué termina Becky? ¿Qué era lo que nos estabas comentando? Pues yo lo que quiero decir a Patty es, si le sirve, lo que le voy a decir, pues que lo haga. Que se tome un tiempo, bueno, para empezar, pues puede preguntarle a su hija qué le pasa, o sea, qué es lo que le podría hacer feliz. Y después de ahí correr, tomarse un tiempo, o sea, correr hacia adelante, me refiero en sentido de que de ahí empezar con ella y tomarse un día como madre e hija. O sea, dedicárselo nada más a ella, ponerle atención, porque muchas veces, tanto el movimiento de las manos como lo que es la mirada, uno puede adivinar lo que sus hijos sienten o quieren. Por ejemplo, como creo que me quedé donde yo dije, pues yo tengo cinco hijos y pues les daba ahora sí que sus quince minutos a cada uno para tener tiempo especial con cada uno. Y eso es lo que yo le sugiero a ella, que la escuche, porque tiene que haber una razón, el porqué de su depresión, de su tristeza o de su, qué se le puede decir, de su no feliz con la vida. Sí. Eso es lo que yo sugiero que haga con su muchacha y después que nos cuente cómo le fue. Claro que sí. Y Patricia Martínez, deseamos de corazón que se resuelva tu situación con tu hija. Tú dices que, qué recomiendas, que tú quieres potencializar tus dones, desbloquear tus dones para ayudar a tu hija, mi hermosa, pero tú ya tienes tus dones. Es que aquí vamos a entrar lo que realmente se quiere decir con los dones, porque, por ejemplo, los dones o las virtudes o a talentos son cosas diferentes. En este caso, tú tienes las virtudes y algo que se te regaló, que es la amabilidad, que es la paciencia, que es la sensibilidad, que es la mesura, que es la sabiduría para poder hablar con tu hija y encaminarla en su camino en la vida. Todos los padres tenemos estas inquietudes, tenemos estas cuestiones de que si a veces sentimos cierta culpabilidad de que no somos suficientemente buenos como madres o como padres y traemos como andamos cargando como eso en nuestros hombros, como que no he sido suficientemente bueno para mi hijo, lo que él necesita. Pero déjame decirte que hay que soltar ese morralito, no hay que sentir esa culpabilidad, porque eso es muy desgastante para nosotros como como padres. También hay que recordar que nosotros como madres o padres enseñamos o ayudamos a nuestros hijos, educamos desde nuestras vivencias y a veces hay personas que tienen una vida muy difícil y uno no puede dar a veces lo que no tiene. Entonces no hay que no hay que lacerarse, no hay que ser nuestro peor verdugo, hay que parar de torturarnos y vamos a seguir adelante y a pensar estamos haciendo lo mejor que podamos y se cometen muchos errores en el camino. Yo los he cometido con los hijos también, a veces se nos va la paciencia, a veces no entra la sabiduría cuando está el enojo o nos pasa de todo como padres. Entonces no somos este nosotros sabemos totalmente los que son padres entienden lo que estoy diciendo. Entonces no es nada fácil encaminar a los hijos por el buen camino. Este se necesita, como te digo, mucha paciencia, mucha mesura para no ofenderles, pero a la vez hacerles ver el camino. O sea, qué difícil es una es una de las labores más complicadas, pero bueno, ya estamos dentro del paquete. Ya estamos en este papel y hay que seguir adelante y mi hermosa, yo pienso desbloquear dones ya es otro tema, pero más bien aquí lo que necesitas es agarrarte de tu bondad, de tu buen corazón de madre, de tu intuición como madre y darle abrazos lo más que puedas. Más cuando la ves un poco triste y todo, abrázala. A veces si no escucha las palabras, está bien, también no hay que dejar de hablarles, pero también hay que con los abrazos se puede decir mucho y no se necesitan palabras. Mientras ella sienta ese acompañamiento con pequeños detalles, pequeños, cómo se diría, elogios o recordar en sus momentos que son importantes para ellas o para ellos, para nuestros hijos, no dejarlos pasar, porque eso los hace a ellos sentir queridos, sentirse valiosos, sentir que vale la pena estar en este mundo. Ahora, este por ahí ya lo hemos hablado en otros videos, pero espero que esto de alguna forma te sirva, mi preciosa Patricia Martínez. Mi querida Becky, has pasado por una experiencia muy fuerte, no sé si quieras compartírnosla apenas con estos hombres de sombrero. Sí, esos hombres de sombrero, sí. De sombrero ancho, como dicen en mi rancho. Sí, y para terminar con nuestra querida Patty, también no sabemos si Patty es madre soltera y trabaja mucho, o sea que la niña esté gritando a gritos atención, ¿verdad? Porque a lo mejor, digo, a lo mejor si es madre soltera, pues es posible también por ahí, ¿no? Por ahí también está la situación con la niña. Es más difícil todavía, aunque fíjate que se han hecho... Sí, sí, ser madre soltera y pues darles atención y trabajar, o trabajas o juegas con ellos. Se han hecho estudios, Becky. Dicen que a veces las madres solteras educan mejor a sus hijos. No sé por qué se dirá eso, no entiendo esa parte, pero definitivamente los niños necesitan de la figura paterna, al igual que la figura materna. Pero si es para bien, adelante. Y si no es para bien, es mejor encaminar a los hijos solos, ya sea la madre o el padre, ¿no? Porque a veces en lugar de ayudar a estos niños a crecer sanos integralmente en su salud física, emocional y mental, adelante. Pero si no es así, es mejor no estar. A veces es mejor, ¿verdad? Pues sí, así es mi querida Edith. Y bueno, ¿qué nos cuentas, pues? A ver. Yo ahorita me estoy acordando de otra vez. Y yo tenía dos preguntas, ¿verdad? Entonces deja dentro de lleno. Bueno. En estos días... Sí, sí, cuenta, cuenta. En estos días que teníamos, que no nos hablamos por estos tres, cuatro días, mi querida Edith, fíjate que me fui como siempre a dormir, pero esta vez me fui a un lugar, no sé qué lugar será, pero me traje muchos detalles. Entonces ahí, pues llegué a un lugar donde yo miré como un tipo... Pues yo le digo edificio, pero realmente es como... No sé si alguien recuerda las presidencias de los pueblitos, ya ven cómo son bien típicas de adobe y todo. Arquitectónicas. Sí, arquitectónicas. Así, así. Y entonces este... Y para subir hacia arriba, pues había como unos ocho escaloncitos. Pero en la parte de abajo, pues yo miraba personas como... Las personas que no tienen hogar y ellas como ponen sus casitas de campaña. Y miraba unas bancas, arbolitos, y el piso se me quedó bien grabado porque el piso era como si fueran de ladrillos. Y yo estaba con alguien más, con dos personas más, pero sabía que eran como mi familia. No sé quiénes, pero yo sabía que eran mi familia. Y pusimos una sábana, una cobija para sentarnos y estar mirando al cielo. Cuando yo estaba pues mirando al cielo, pues estaba yo sentada. Ya sabes, cuando te sientas y acomodas mis manos hacia la parte de atrás. Y las rodillas así, pues ya sabes, como medias dobladas, mirando al cielo, pues miré pasar una nave. Muy rápido la nave de las típicas, las triangulares, esta era. Y que yo dije, oh, aquí están, aquí van. Y en pleno día, pues era en pleno día que yo las miré. Pero cuando yo miraba y pensaba, son los hermanos de las estrellas porque tienen que ser ellos. Y que yo mentalmente, pues cuando uno les manda un saludo, pues un saludo y dije, al cabo, pues ellos, pues se supone que él en la mente, ¿no? Pero entonces cuando yo bajé la mirada otra vez al piso, porque no sé si alguien me habló de los que estaban conmigo, bajé. Estaba un hombre muy alto, súper alto al lado mío, pero mirándome como de perfil. Él estaba parado de perfil y era alto, alto. Y traía este, el sombrero, así como, pues esos sombreros pequeñitos, ¿no? Que son como, cuando sacan el conejo, ya ves qué curiosos son esos sombreros que dicen, que sacan la magia y hacen esos sombreritos que se ponen los magos, por decir así. Y traía una gabardina color marrón o color beige, por ahí. Y se me quedó viendo, yo abajo sentada y él pues al toté. Y se me quedó viendo y cuando yo dije, oh, son los hermanos de las estrellas, él me volteó a ver, pero con una cara de, no, no, amigos. Y solamente me dijo mentalmente, exacto. Fue su única palabra, pero era una mirada tan... Que no tienen sentimientos, como cuando estás como enojado, no estás como entre enojado, entre molesto. Como que ven pasar la vida y como que no les importa nada, o sea, como que están hechos de hielo esas personas. Y traía sus lentes, los lentes eran como redondos, o sea, como de vidrio redondo, pero transparentes, porque yo podía mirar sus ojos en como un color, pues como un verde esmeralda, más o menos. O sea, así como un verde, un verde bonito, ¿no? Y se me quedó viendo y eso fue el único que me dijo, exacto, como de, te estoy viendo, te estoy vigilando. Y ya nomás me le quedé viendo porque sí me opacó, sí sentí como... Me sentí como chiquita, como que sentí su amenaza de él, y estaba, fíjate, el parado de él, era como con las piernas abiertas, como en tipo reto. Ya sabes, cuando se abren con los pies como... Y las manos en los bolsillos de su gabardina, pero era un tipo reto. Y ya allí, ahí se... Ah, pero antes de eso, cuando yo, él estaba a un lado mío, pues, yo miré otra vez al cielo. Cuando yo miraba hacia arriba, era de noche. Nada más el universo, eran las estrellas, y yo podía mirar la nave que andaba ahí dándole vueltas arriba, como arriba de nosotros. Y cuando ya bajaba yo la mirada, como a verle los pies a él, sus zapatos, que estaban muy limpiecitos, negros también, era de día. O sea, si volteaba hacia arriba, era de noche, y si volteaba hacia abajo, era de día. También ahí terminó mi... Pues, ahora sí que mi estrellas. ¡Wow! Mira, primero, este... Cuando mencionaste la gabardina beige, yo recuerdo que vi uno en el planeta de Marte con gabardina beige, que me estaba mirando. Tenía los ojos también muy profundamente, eran azules, y un cabello blanco, pero él no traía sombrero. Ellos son... Traía una corbata roja, me imagino que son alguna raza, no sé, porque vi una mujer igual, con el mismo traje, con una corbata roja. Y exactamente igual, así beige. Ahora, dices que te dijo, exacto, cuando tú miraste hacia esas luces, que eran como las naves, y te está dando una confirmación que sí eran los hermanos mayores, ¿verdad? Sí, exacto. Fue su única palabra, porque yo dije, hoy son los de nuestros hermanos de las estrellas. O sea, como yo, pues, contenta, porque sentí gusto, porque yo sentí gusto verlas. Y yo en una nave, hasta en la vida real, siento una emoción, no sé, que no tengo tiempo de sacar el celular y grabar, por decir, porque prefiero enfocarme a verlos. Y él me dijo, exacto. Pero con la mente, no movió su boca, me dijo, exacto. La razón por la que tú no ves que ellos tengan sentimientos es que estos hombres, Becky, ya te encontraron, ya te andan monitoreando. Mira, sí, sí, así es, pero ellos están con una misión, ellos traen una misión. Son los hombres de los sombreros que vienen en los helicópteros negros. Son grupos, son diferentes. Unos traen traje negro, otros cabardinas, así como muy elegantes, pero ellos nada más están como una misión. No significa que sean negativos, oscuros, ni nada. Ellos simplemente están monitoreando a las personas que están siendo visitadas por estos seres de las estrellas o extraterrestres o fuera de la Tierra. Entonces, ellos te detectan. Eso es. Eso es. Entonces, sí, no hay nada que temer. Simplemente ya te encontraron ahora. Sí, ya me he encontrado. ¿Qué vas a hacer? Oye, pero fíjate que recuerdo. Te van a volver a salir. Sí, era de piel, su piel era blanca. Sí. Y ya ves que hay caras redondas, hay largas. Era su cara como cuadradita. Ya sabes, un perfil muy bonito, cuadradito. Y se le tenía los pómulos así como marcaditos, así como esos, ya sabes, tipo modelo. O sea, el hombre era guapo, son guapos. Era muy guapo. Sí, sí. Así muy finito y sus zapatos relucientes de limpio y sé que su pantalón era negro, no sé, la camisa no, porque traía su gabardina, pero lo que era el pantalón y sus zapatos, sí. Y sus facciones así eran muy, muy guapos. Entonces, casi podría decir porque no recuerdo, para ser sincera, no recuerdo, pero levemente recuerdo como que si tuviera la barba partida, muy levemente, porque pues me opacó, agaché la vista, porque sí, me opacó así como que me dio, como que era su esencia me dominaba. Y entonces yo desperté. Entonces desperté. Tiene que haber una razón, porque a lo mejor algo bueno no me iba a pasar, no lo sé. Pero ahí desperté. Bueno, de repente también quieren como atemorizarte, no, meterte como algún, como perturbarte como para que pares ya y no recibas esa conexión con estos seres, que tú misma la cierres, ese canal, que te asustes. Porque yo recuerdo que a mí me mandaron como una burbuja, me aventaron como una burbuja, era un helicóptero negro y me aventaron como una burbuja transparente, donde se veía todo lo que yo hacía dentro de mi casa, cuando estoy con el niño, cocinando. Como una forma de decirme, mira, estamos mirando todo lo que haces. Ellos no pierden, tienen una tecnología súper avanzada, Becky, que el planeta Tierra está muy, muy, a pesar de que hay tecnología extraterrestre aquí dentro del planeta, que sí usan. Este, todavía ellos tienen, o sea, de las naves que han caído, es de donde ellos han sacado lo que los famosos chips, los, todas esas cosas que salen con tecnología súper avanzada, que uno no se puede explicar, pero es por ello también, porque la agarran de estas naves que caen. Ahora, a ellos, pues claro que eso es de lo que cae aquí. Ahora, imagínate cómo están ellos. Yo, una vez me llevaron a un hangar, Becky, y eran unas naves de todos tamaños, una cosa tan hermosa que yo estaba ahí como embobada, embelesada, viendo tantos colores tan brillantes, tan bonitos. Pero igual, como empiezas a ver de más, y pues ellos, mira, y precisamente anoche a mí lo que me pasó en el astral, llegué hasta un lugar, tú sabes, porque hemos hablado por privado de esto, quería yo saber más de cierto personaje, tú sabes a qué me refiero. Y tratando de buscar más, me metía en su casa, estuve allí, y este, y moada, inmediatamente me pusieron como cuando te ponen una, una, como una sábana, para taparte, y que no puedas ver. Ya me entiendes, ¿verdad? Sí, te ponen, te ponen la sábana, por ejemplo, como las que nos han hecho cesáreas, vamos a entender, así es que te ponen una sábana para que no mires tu parto. Es así, así es. Es como, digamos, la sábana del olvido. Sí, y ya no pude, no pude ver, exactamente, no me dejaron ver más allá, pero yo llegué hasta el lugar, me trasladé, me teletransporté, llegué hasta allí para saber, entré a la casa conocida, entré, empecé a observar, cuando apenas iba a agarrar y a recolectar información de lo que estaba viendo, me pusieron esa sábana, y ya no me dejaron ver más. Y otras cosas, ya sabes que uno en el astral hace muchos viajes múltiples, tú sabes, te ves con tu familia, luego te ves con algunos conocidos, algunos no tanto, te ves seres desencarnados. Tú sabes cómo funciona esto del astral, que saltas de un lado para otro, ¿verdad? Muy activos. Así es, fíjate que ahorita que dices de las naves de colores, eso me pasó, pero de verdad, porque tú ya viste más o menos que, tú ya viste que sí puedo ver pasar los barcos, ya ves que estoy cerquititas. Pero estaba, eso ya será como, ¿qué será? Unos ocho meses, nueve, de pronto se me vino. Era una, pasó tan despacito arriba de nosotros, como yo estaba en la calle mirando precisamente las estrellas. Siempre salgo a mirar a ver qué veo. Sí. Pero era una caja, bueno, no era una caja, era un cuadro del tamaño de esas pizzas grandes que venden, que son las súper grandes, grandes, que les llaman gigantes. Ah, extra large. Extra large. Sí, las grandotototas. Pero pasó casi arriba de nosotros, pero en la parte de abajo, yo le dije, todavía estaba yo con mi marido y le dije, mira, a esos que vienen ahí no es un avión. Y él, él tampoco, él era de los que, pues no, si no lo veo, no es verdad. Y nos quedamos viendo a la lejanía y empezó, pues, a acercarse, acercarse, pero despacito pasó por encima de nosotros, pero tenía luces abajo, en la parte de abajo, eran luces de diferentes colores. Pues, recuerdo bien los colores que eran como verde, verde y como amarillo, como amarillos, este, tirándole entre amarillo bajito. Sí. Y, eh, me parece que era también tenía como rojas, pero estaban como mezcladas todas, parecía un arbolito de Navidad volando arriba de nosotros, pero encuadrado, así despacito, que yo me quedé viendo. Yo creo que tardó en cruzar unos cinco segundos, porque ya sabes cómo voy al mar, pero era bajito. Yo pienso que si nos vamos a edificios, me imagino que como mínimo un edificio y medio de alto. Y cuando ya pasó encima de nosotros, le dije, ¿y ahora qué me dices? Y se quedó viendo y dice, no, no es un avión. Esto no es un avión, pero tampoco no sé qué es. Y dije, ay, por Dios, estos están enfrente de nosotros y todavía dice que no sabe qué es. Caminó un poco más, digamos, pues iba muy despacito y llegando a la esquina, porque yo vivo casi a la cuadra, en la mitad de la cuadra, llegando a la esquina, despegó. Dije, esto no es un avión. Ya. Eso fue en vivo y a todo color. Sí, te lo creo totalmente. Por eso sí, sí, sí. Dicen que nos viste con muchas luces y bien bonitas. Sí, sí, son muy bonitas. Sí, a mí me pasó con una hermana mía, que es de las más escépticas, pero que ha visto algunas cosillas y ya no me dice nada. Pero en esa vez salimos a caminar con los perritos afuera de mi casa y luego yo le dije, si ves aquello que viene allá, la luce, pues ahorita vas a ver cómo va a regresarse y se va a volver a dar vuelta y va a ponerse arriba de la casa. Y así exactamente como le dije sucedió. Y ella solamente me miraba así como que está loca. Y esa vez se quedó muda, muda. No me dijo no, no me dijo sí, simplemente no supo explicarlo. Y es, es este, es bonito, ¿no? Saber que están cerca, te tocan el corazón, saber. Ahora, también hay que entender, Becky, que también tecnología dentro de aquí mismo del planeta también no la mandan porque también ellos ven, ¿no? Estos andan viendo de más y también te la mandan. Entonces hay que, hay que, hay veces que pasan estos objetos y no sabes quiénes son, que no sabes quiénes son. Lo que sucede aquí cuando ya sabes quiénes son es cuando bajan. No sé si te ha pasado que los ves primero y luego ya más tarde estás en tu cuarto en el astral y bajan. ¿Te ha pasado algo similar, Becky? Me ha pasado, no, sí, sí me ha pasado este. Y de hecho, no, 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 no más en el astral porque ya te he comentado que a veces escucho zumbidos. Bueno, que siento zumbidos en el oído, un chifidito, algo, y salgo y tiro fotos a lo loco. Y tú no me vas a dejar mentir que te mandé una foto pues muy bonita. Oh, sí, 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 es impresionante. Y también, pero, ¿sabes qué? Siento como que la casa vibra como, a veces adentro de la casa se ve como, imagínate esas carreteras que ves a lo lejos y está el día tan caliente, cómo se mira eso brillosito en las carreteras, cuando estás súper calientes, pero ves a la distancia cómo ves la energía que sale como de la carretera, ¿no? Más o menos así, así veo en esta casa, así más o menos por segundos, y siento esa ansiedad como que tengo a alguien sentado en mi cabeza, como esa sensación que me aprieta en la cabeza, como que me están apretando y me la sueltan. Es una sensación nada más como segundos, unos de 7 a 10 segundos es lo más, pero yo sé que están ellos arriba, sé que están arriba, cómo lo sé, no lo sé. O están allí enfrente de ti, siendo consciente, no solamente... Ajá, es que ellos, hay un adormecimiento, un típico adormecimiento que nos va a facilitar el contacto, ¿no? Porque si no, pues sí es cierto, causa un shock tremendo, tú lo sabes, Becky, es muy duro. Y hemos encontrado personas humanas, totalmente personajes que te salen en el camino y te dan mensajes y de repente se desaparecen. O sea, ellos se materializan como humanos también. Y es una forma de hacer el acercamiento, pero, o sea, pues no deja de ser hermoso, ¿no? Experimentar esto, no deja de ser muy bonito. Sí, es que en vivo las he visto, pero yo, yo percibo, bueno, en mi persona, no sé si te pase a ti, que cuando son positivos te da alegría, te da como un tipo de ansiedad, esa felicidad, cuando sabes que alguien te va a visitar y dice ya casi llega y sientes esa alegría, esa emoción. Pero cuando son, que yo siento que son a lo mejor negativos, como que es diferente la sensación. Sí, es que eso tiene mucho que ver, la vibración, la energía que sientes cuando están cerca. Pero también acuérdate, Becky, que tememos a lo desconocido, ¿no? Y no significa que sea malo. Entonces, pero, pero porque por lo mismo que llega un punto donde agarras experiencia y tú, como tú lo mismo dices, ya sabes, cuando te provocan tanto amor, tanta paz, pues definitivamente son esos seres de luz que, que, que yo pienso que sí vienen de unos planos que están mucho más limpios, pero muy limpios. Entonces se siente, pues cuando está Jesucristo, tú sabes lo bonito que se siente cuando él está presente. No, no hay nada comparable. ¿Ha habido otros seres? Sí, sí, sí. Sí hay otros. Ese abrazo que me dio el Maestro Jesús, yo ese abrazo ni siquiera lo he sentido cuando mis hijos me abrazan. Ya, te entiendo. Es un, no, no, es que yo quisiera explicárselo a nuestros oyentes, pero no hay explicación, ¿verdad? No sabes cómo explicar eso que sientes. No, yo me da tristeza cuando a veces, algunas personas dicen que la figura de Jesucristo no existió, que fue una invención de la iglesia, pero recuerden que Jesucristo es urgente que se desconecte de la religión, porque Jesucristo no era la religión. A él, a este personaje lo adoptan en la iglesia precisamente, pues para tomar más, a más gente, ¿no? Arrastrar más masas, pero, pero lo que es en sí el personaje de Jesucristo, que despertó su divinidad al 100%, a su, a la edad de 33 años, cuando se fue al desierto y se perdió 40 días, ahí fue donde él perdió lo que era su parte humana y entró a totalidad de su divinidad. Entonces, este ser es el que tiene esa energía súper elevada, pero él no quiere endiosamiento, no quiere adoración, no quiere veneración. Él quiere que lo veamos como un amigo, como un hermano, como un, es parte de nosotros, ¿verdad? De verdad que sí, de verdad que sí. Pero es tan fuerte su energía de amor que no puedes evitar, se explota por dentro, pero es una cosa, es como si mucha luz de tu corazón saltara, porque hace conexión con la luz de él, es impresionante. Sabes que de pronto, de pronto se me ocurre que, igual y es así, que no podemos, a lo mejor el amor que sentimos cuando lo miramos, o está nuestra presencia, o que tenemos ese conecte con él. Yo pienso que ni siquiera sentimos el 1% del amor que se siente tan bonito. Yo pienso que, no sé, si sintiéramos más, nos daría un infarto. No sé si me expliques. Exactamente, por eso ellos son muy cuidadosos, por eso hay ese adormecimiento. No sé si me expliques, si me entendiste, es que ellos no se nos acercan de más, porque vamos a percibir tanto amor, tanta luz, que a lo mejor nuestra energía no lo aguantaríamos. No, ni la de ellos, ni la de ellos, porque ellos también venir hasta aquí es pesado para ellos, entonces hay que equilibrar y balancear. Mi querida Becky, se nos está cortando. No me gusta dejar las cosas a media. Si gustas decir algo, quedan 20 segundos. Pues, en la siguiente vez les voy a contar otras cosas tan bien bonitas que nos han pasado, y bueno, pues aquí yo me despido, y muchas gracias, Edith, por tenerme otra vez aquí. No, al contrario, Becky, gracias a ti por acompañarnos en esta jornada espiritual tan bonita, de seguir compartiendo experiencias. Gracias por tu humildad, por tu sinceridad. Tienes mucho que dar de que eres un ser muy hermoso, con tantas experiencias que compartir, y yo me siento honrada de tenerte aquí, de que aceptes estar aquí conmigo. Y amigos,